Hola, buenos días, sí, bajo el hashtag Hoy es el momento, hacemos una convocatoria para las mujeres de nuestro departamento el día 8 de marzo a las 18.30 horas en el Parque de la Ciudad una gran mateada con una jornada de reflexión el tema principal sería derechos adquiridos a lo largo de la historia en estos últimos 100 años y cualquier tema que las mujeres nos planteen lo iremos resolviendo, lo iremos respondiendo hay profesionales del área de salud pública hay invitadas profesionales de las distintas áreas de educación de nuestro departamento bueno, a los fines de alguna manera ir entablando un vínculo y una charla con todas las mujeres que asisten a ese día a la jornada esa jornada no será con un espectáculo, como en su momento se dijo bueno, usted bien de público conocimiento, por la inclemencia climática se suspendió también parte de todo lo que tiene que ver el défilis cívico-militar por la lluvia, ¿no? el 19 que iba a actuar Sergio Galleguillo se anunció inmediatamente que iba a estar para esta fecha se suspendió también todos los espectáculos se suspendió y se corrió a la fecha de Sergio Galleguillo teniendo en cuenta que el mundo, en su totalidad hablo del mundo, de los distintos países, nuestro país, en todas sus provincias van a realizar una jornada especial especial por los hechos que están sucediendo en todo el mundo con respecto a, concretamente, a la violencia de género entonces, justamente, como mujeres, como parte de esta sociedad la idea fue centralizar toda la organización en ver qué es lo que nos está pasando como sociedad, como mujeres qué necesidades tenemos cómo podemos apuntalarla desde lo institucional con qué debemos hacer como mujeres para que más derechos sigamos adquiriendo más derechos Sí, no obstante esto, señora Rosenberg bueno, hoy ustedes, las mujeres luego de haberse considerado en su momento como esclava, como sirvienta o explotar en sí, en ámbito general decir así, ¿no? que por ahí aún así hay unas que otras situaciones aisladas, si podemos verlo pero llegaron a tener una notoria importante en donde hemos tenido una presidenta mujer, por primera vez en Chilecito una mujer intendenta electa, estamos hablando de electa por el pueblo por el voto popular, ¿no? Exactamente, exactamente esos logros de ir consiguiendo algunos espacios que por derechos antes eran negados a la mujer y que por la lucha de muchísimas mujeres a través del mundo hemos ido logrando hay que sumarles derechos más derechos hay que luchar pero concretamente para que nos pongamos de acuerdo en la lucha de más derechos necesitamos saber y visibilizar cuál es la situación que debemos resolver en la inmediatez cuál es la circunstancia que nos... aquella acá en nuestro departamento en particular yo les contaba a unos colegas tuyos que nosotros lamentablemente hemos tenido la mala experiencia en años anteriores con respecto a las marchas el pueblo de Chilecito es un poco reticente a participar de las marchas entonces teniendo en cuenta esas circunstancias hemos propuesto realizar una actividad diferente una actividad donde nos pueda concentrar a la mayoría de los museos del departamento y que puedan expresar a través del diálogo abierto qué es lo que sienten qué es lo que les pasa qué es lo que creen que debe cambiar o qué es lo que creen que está bien hecho esa es la idea principal no obstante esto escuchándolo a usted y si nos vamos a violencia de género hoy vemos que por ejemplo el Poder Judicial de Chilecito en su mayoría son todos mujeres tenemos la FICAL en la Ley Alcará que a su vez está también sobre violencia de género fue el FICAL de Cámara y de ahí las juezas las juezas de Cámara son todos son todos mujeres tenemos una incluso una jueza de intrusión Virginia Yane Borón hay dos hombres nada más que el juez de intrusión bueno Carrizo y el FICAL Diego Torre Panosal son todos mujeres secretaria así es vuelvo a decir esos son los logros que se han logrado a través de la lucha de proponer distintas instancias donde la mujer ocupe lugares que antes eran imposibles de acceder hoy por hoy la mujer está en condiciones de acceder a cualquier espacio que antes únicamente estaba destinado a los hombres eso es bueno la igualdad de condiciones la igualdad de condiciones laborales el salario que sea de igual forma para hombres y mujeres el acceso a distintas y determinadas actividades que antes únicamente eran para los hombres hoy me manifestaba un colega tuyo me decía que opinión tenía yo con respecto a que la mujer vea los partidos de fútbol y por qué no puede ver los partidos de fútbol porque esa es una opinión netamente machista que ese lugar está ocupado para los hombres antes era eso hoy tenemos equipos de fútbol femenino que nos han representado a nivel mundial espectacularmente a nivel departamental a nivel provincial pero bueno pero ese es una el colega que pregunto es muy machista muy imbécil si podemos decir así lo digo de esta forma por qué motivo estamos rodeados que era simple vista que la mujer es la que impulsó incluso con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la igualdad de género son ustedes la mujer y ahora vemos árbitro mujer estuvimos viendo el árbitro en la liga nacional y acá salió el señor Satander tenía varias teníamos la licenciada que no me acuerdo como se llama la licenciada que jugaba en el fútbol la dama de nadie hay muchos lugares donde la mujer antes no podía hacer hoy gracias a todas estas leyes que se declaran de alguna manera que la mujer hay una igualdad de género hoy la mujer puede hacer no obstante eso secretaria si me permite le planteo el tema situación usted dice igual salario pero tienen igual salario hace mucho tiempo una jueza gana más que otro hoy los docentes con Cristina ganaron igual al hombre el docente que recién ingresa hombre mujer la famosa paritaria que hoy Macri la eliminó nosotros en nuestro país por general tenemos una igualdad de condiciones pero hay lugares donde no pasa lo mismo todavía es rique esa cuestión machista del patriarcado de culturas ancestrales donde se sienten amenazadas por el gobierno nacional ustedes en este caso al no aplicar la paritaria nacional hay cuestiones ahí si le creería a usted que dice igual salario porque no es lo mismo que cobre un docente en Buenos Aires que uno en el interior en cambio con Cristina cobraban igual en todo exactamente creo que se está estamos en vez de avanzar estamos retrocediendo se está tomando muchas decisiones a nivel nacional creo que no favorecen al pueblo de la Argentina no favorecen a nuestro país ha pasado por el tema del jubilado la asignación ahora con las ONG que dieron de hecho en nuestro municipio nuestra intendenta tuvo que pelear porque se dieron de baja 200 personas que tenían habían accedido a un programa social y ahora se suman 700 este último mes hay cuestiones en sentido común que creo que está dejando de lado la necesidad y está priorizando cuestiones empresariales cuestiones que no tienen que ver con el pueblo y menos que menos con la Rioja y menos que menos con la Rioja teniendo en cuenta que la Rioja depende tiene una dependencia muy grande con respecto al gobierno nacional creo que hay medidas que no nos favorecen como pueblo no compartimos esperemos que recapaciten que hagan lo mejor que todos apostamos a vivir mejor creo que la esperanza que nos mueve día a día porque si bajamos los brazos y decimos no, esto se acabó ya no pasó nada no logramos nada con el pueblo vamos a retroceder lo que se logra a través de la historia lo que se logra a través de la presidenta de la presidenta cuando estuvo en la presidencia Cristina y lo que se está logrando nosotros acá a nivel departamental es sumamente importante y valioso una mujer que lucha día a día no pasa todo con la atención en las oficinas a mi me encanta lo que hace nuestra intendente porque no está de alguna manera determinando un trabajo continuo en territorio que no sirve que ella se sienta en su oficina y atienda 100 personas y desconozca la realidad de su localidad ella sale visita anda viene nos da directivas a donde reforzar cómo cambiar algunos aspectos que y eso lo valoro muchísimo creo que es importante yo no lo he vivido en otros gobiernos con la magnitud y con la voluntad que pone nuestro intendente y como lo han manifestado siendo mujer para nosotros tiene un doble valor que una mujer que representa y esté en la lucha diaria que en realidad le interese lo que se hace y lo que ella esté a su alcance hacer por su pueblo muchas veces hace mucho más de lo que puede teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo con relación a la nación que es de público conocimiento porque ella lo pone en evidencia cada vez que manifiesta alguna situación en particular que ustedes la conocen mejor que nadie creo que no me corresponde hablar a mí pero sí hago este hago mención con respecto a lo que escucho y la veo y me siento con ella dialogar y me siento con ella planificar nos sentamos con todo el equipo y la veo la energía que tiene y que muchas veces está muy avanzada muy agotada porque muchas veces nada es favorable y que no la doblega esa situación al contrario quizás la impulsa a darle más lucha a cada una a la situación entonces los valores son de manera bueno valoro la felicito la admiro es una mujer que es digna de tomar lo mejor que hace que es la lucha a diario por su pueblo y bueno ojalá mucho lograron llegar a esos espacios muchas mujeres porque sé que la mujer tiene una sensibilidad distinta tiene una mirada distinta no quiero decir que los hombres no pero el hecho de ser madre de estar más relacionada con el con el centavo que se gasta día a día es más consciente de cada una de esas acciones ¿no? eso nos hace ver y tener una mirada totalmente distinta y bueno nada este nosotros lo que queremos es reunirnos con nuestras mujeres las puertas del consejo están abertas los trescientos los trescientos sesenta y cuatro días del año acá no solamente se trabaja en horario de trabajo que trabaja la municipalidad de tal a tal hora acá las veinticuatro horas estamos a disposición de la justicia estamos a disposición de la gente de seguridad como es la policía ellos nos llaman tienen nuestros teléfonos de hecho nosotros tenemos una red interinstitucional donde nos manejamos y acudimos al pedido o a la solicitud de algún hecho concreto unos con otros y gracias a Dios hemos logrado esos vínculos y eso también es un logro hoy me toca estar al frente del consejo con la mujer y para mí es un orgullo que hayamos obtenido ese diálogo y ese vínculo que es tan necesario tan necesario para buscar que las soluciones sean rápidas y para buscar un mejor servicio que le podamos brindar a nuestra ciudad por último señora secretaria señora Rosenberg usted cree que con la situación económica del país donde la gente pierde su trabajo fuente de trabajo se genera violencia familiar porque el marido no encuentra laburo por la mujer más accesible que para el hombre y ahí sí por supuesto uno llega el fin del mes y espera cobra el sueldo para llevar a su casa a pagar las cuentitas no vamos a decir para adquirir nada en estos momentos para pagar sus cuentitas y que sigan abriendo las puertas del beneficio de poder estar fiado por lo menos hay situaciones y situaciones no todos están en el mismo nivel él tiene una mirada muy por encima parece que la clase social media baja no existe y eso es triste porque cuando no podés llevar un plato de comida a tu casa entras en cabo ¿cómo lo miras a tus hijos? ¿qué le decís a tu hijo no conseguir trabajo? ¿cómo le planteas que no hay un plato de comida para llevar a su casa? ¿cómo le haces entender que hoy por disposición de alguien que se le ha puesto que una de las posibilidades de reunir el dinero sea quitándole el que menos tiene ¿cómo le explicas a un niño? ¿cómo le explicas a un niño que capaz no lo puedas mandar a la escuela porque no tenés los medios? ¿cómo le explicas? eso provoca un cambio dentro del ámbito familiar nosotros atendimos el año pasado y lo rescato como una información 1700 personas no quiere decir 1700 casos atenciones perdón porque nosotros separamos entre casos y atenciones los casos son los que en el tiempo necesitan de una atención más profunda más involucrada y sostenerlo y sostenernos en cambio en las atenciones por ahí viene la gente por asesoramiento por contención y no no llegan a conformarse un caso en sí nosotros hemos tenido sí 1700 personas de las 1700 personas muchos de ellos han sido centro o en el ámbito familiar se ha dado en este tipo de situaciones que vos planteás y bueno hemos conciliado hemos mediado hemos tratado a través de las distintas herramientas que tenemos a través de las distintas instituciones pero fundamentalmente a través del municipio hemos logrado medianamente solucionar algunos problemas no digo todos es imposible ser una utopía que uno pueda solucionar los problemas de toda una comunidad de 60.000 habitantes pero lo que está a nuestro alcance lo que sí puedo decir jamás hemos dejado de atender una sola persona hemos tratado de estar con la inmediatez que la necesidad requería o sea no voy a ir más tarde no acá no existe más tarde acá ya el caso es grave lo atendemos ya el caso no tiene gravedad lo atendemos ya de la misma manera y de acuerdo a la necesidad vamos resolviendo vamos resolviendo y gracias a Dios tengo unos compañeros de gabinete que son excepcionales que me aportan desde el conocimiento yo cuando llegué acá llegué con mucho miedo yo soy una estudiante de abogacía soy enfermera de profesión enfermera y llegué con mucho miedo y tengo un equipo que me acompaña que son compañeros de trabajo de los cuales aprendo todos los días y si hay alguna situación que surge eso es lo bueno nos sentamos en una mesa de trabajo lo dialogamos lo debatimos lo tratamos para ver cómo brindamos esa solución a esa situación en particular que se nos presenta eso es trabajar en equipo eso es trabajar en equipo y a los fines de poder de alguna manera brindar una solución a nuestra gente que la gente por ahí no viene a pedirte nada Dani viene por el solo hecho de la necesidad de ser contenida y acá estamos acá estamos tengo un equipo de profesionales que me acompañan psicólogos psicóloga social una terapeuta ocupacional una trabajadora social y un cuerpo de abogados que se encargan de acompañarlos sostenerlos nosotros no litigamos pero si lo acompañamos estamos en la barandilla todo el día viendo cómo sigue el expediente si se ha tomado los recaudos necesarios en el caso de violencia en el caso de en el caso de particular de por alimentos se les acompaña hasta la asesoría si desde los distintos se pide el turno correspondiente o sea que están lo importante mis compañeras del área del menor el área de minoridad de niñez y adolescencia en la cual deposito todas las inquietudes que tengo con respecto porque atrás de una mujer por lo que se genera viene un niño entonces trato de canalizar a través de las áreas que corresponden para que tenga la misma efectividad del servicio que nosotros prestamos y bueno gracias a Dios hemos logrado que se trabaje como correspondiente lo hemos logrado con mucho voluntad porque hay hay mucha voluntad hay muchas ganas y vuelvo a decir por ahí surge en duda por supuesto somos seres humanos por ahí no podemos equivocar somos seres humanos pero lo posible cuando nos equivocamos si tenemos que pedir disculpas lo pedimos y si no en sus defectos vemos como retrotraernos y tratar de mejorar lo que quizás hayamos hecho mal bien ¿de qué hora hasta qué hora van a estar el jueves el jueves la convocatoria es a las 18.30 recién me ofrecieron también sumarse a algún artista me preguntaron si podía por supuesto todo se puede es una jornada abierta es una jornada de reflexión es una jornada para que tengamos un diálogo distinto para que los conozcan y las conozcan para que ellos también sentarles un vínculo a los defectos de que quizás alguna le pasa una situación que a la otra también le ha pasado que has hecho oh mirá yo hice tal cosa lo solucionó de esta manera sin querer estamos creando un vínculo de amistad conociendo gente nueva y bueno y pasa un día lindo un día ameno un día tranquilo nosotros nos merecemos vuelvo a decir el día de la mujer los hombres tienen para hacerles llegados los 364 días del año no solamente el 8 de marzo y si hay no sé qué que sea bienvenido por supuesto porque es un premio al mérito al mérito que nosotros tenemos en la lucha diaria que tenemos cada uno en su casa cada uno en su lugar cada uno en su oficio cada uno en su profesión cada uno brinda lo que puede cada uno hace lo que quiere y lo que debe y bueno creo que ese día es para eso te trae un hombre y una gran mujer así dice así dice gracias a vos gracias a vos les esperamos